Visitamos uno de los pulmones naturales del municipio de Sonsonate, una finca familiar de muchos años conocida como Santa Teresa. Hoy en día Finca Santa Teresa se ha vuelto el rinconcito favorito de muchas familias que llegan en busca de un buen lugar para compartir grandes momentos. El lugar está ubicado atrás del centro comercial Metro Centro de Sonsonate. Posee cuatro manzanas de terreno y es elogiada por su frescura y excelente atención. Usted puede visitarles de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana para disfrutar de sus exquisitos desayunos. Solo vea qué delicia, platillos que no solamente nos deslumbran con su presentación sino con su buen sabor. Que desde ya le invitamos que venga a disfrutarlos. Los almuerzos no se quedan atrás, la buena sazón continúa y la fusión de cocina internacional le dejará con ganas de regresar. Pero además de su gastronomía, en finca Santa Teresa encontramos otras áreas para disfrutar. El lugar posee una refrescante piscina y también una zona de juegos para los reyes de la casa. Finca Santa Teresa es una propiedad que ha pertenecido durante más de 100 años a la familia Escalante de Sonsonate. Hace unos meses atrás se tomó la decisión de abrir las puertas y de convertir parte de este lugar en un restaurante. Y es así como de lunes a domingo estamos abiertos de 7 de la mañana a 5.30 de la tarde con la intención que cuando nos visiten no solamente degusten de nuestros platillos de calidad y elaborados con amor sino que también puedan disfrutar de la naturaleza yendo a recorrer nuestros senderos y conociendo nuestro cultivo más joven que es del cacao. Además podrá disfrutar de más entretenimiento en estos carritos de pedales. Hay opciones para niños y adultos. Si lo desea puede realizar competencias o solamente disfrutar de un entretenido paseo por la finca. Y si es más de contemplar la naturaleza entre caminos puede ir por los senderos de cacao y disfrutar del clima. La plantación de cacao es la más joven del lugar. Otro atractivo de finca Santa Teresa son sus animalitos de granja a quienes puede visitar e incluso darles de comer. Finca Santa Teresa fue diseñado para que la familia completa pudiese venir a pasar algunas horas y divertirse de manera muy sana pero también en conexión con la naturaleza. Ese es nuestro gran compromiso. La finca es el único bosque de la ciudad así que hemos tratado de crear algunos senderos para que puedan irlos a recorrer en medio del cacao pero también de árboles que ya tienen muchos años. También pueden divertirse en los carros a pedal y hacer carreras entre hijos y padres, madres e hijos o entre amigos. Por otro lado también tenemos una pequeña granja pero que son mascotas de nosotros así que les tenemos mucho amor y les cuidamos como tal. También pueden interactuar con ellos dándoles de comer y divertirse en la piscina que también está disponible para todos nuestros clientes. Un poquito de diversión pero sana llena de amor y compromiso para con ustedes. Son Sonate ubicado en el occidente de El Salvador es un departamento que le ofrece a los turistas nacionales e internacionales una gran variedad de riqueza pero también de historia de nuestra gente. En el centro de la ciudad de Son Sonate estamos ubicados Finca Santa Teresa abiertos de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. Les esperamos con los brazos abiertos deseando que puedan conectarse con la naturaleza. Para los amantes de las fotografías le comento que dentro de las instalaciones puede encontrar diferentes spots donde capturar esos lindos recuerdos de su visita. Finca Santa Teresa es un increíble destino en el centro de la ciudad de Son Sonate al que puede visitar con familia y amigos. Esperamos que sea pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.